Vámonos rápidamente a mi querido Manuelito, gracias por esos cinco dolaritos de mi cumpleaños Y ahora nos vamos con esta gente también que me tiene harto, la Kimberly con el marido, se pelean, se acontentan Vámonos rápidamente, adelante Miren, yo les voy a decir y les voy a ser sincera, así con, se escucha feo, con los huevos en la mano Gracias por esos likes No, yo, Oscar es buena persona, es buena persona, no les digo que es mala Creo que todas cuando estamos enojadas somos malas personas Pero hay un problema con Oscar, que el cual es muy privado y eso no lo voy a platicar Prefiero yo ayudarlo, Espíritu se deje ayudarse, yo lo he platicado con él Y pues si se deja ayudar, miren, ahorita nos dimos un tiempo Nos dimos un tiempo, me duele, me duele decirlo, pero creo que es lo mejor Es lo mejor para ambos Y yo sé que mucha gente me, me apoya, me decía eso, desdense en un tiempo O ya déjense, bueno hermanas, miren, creo que aquí hasta que uno de los dos se harta O ve la realidad uno al otro, o el problema, depende del problema también O sea, son muchas cosas Son muchas cosas que uno pasa en las relaciones Y creo que yo, mi vida privada, yo la, yo, yo de mi parte Si la he estado cumpliendo el hacerla a un lado A que hacerla pública Ahorita yo porque estoy platicando con ustedes Porque si me siento triste Me siento triste, hermanas, pa' que chingón les digo que no Si, 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 a huevo Pero yo sé que tengo que ser perra Y él, él tiene que sentar cabeza Tiene que ser razonable Ya somos adultos, no somos niños Estamos como jugando como unos niños Entonces no, no se valen Quizás al darnos un tiempo nos haga madurar O mirar la realidad de una relación Por eso, adiós Ay, no, está la fiesta Está la fiesta Ay, andan bien pedos ya Hermanas, yo pienso que es domingo y es sábado Bueno, a ver Ay, ¿qué pasa? Ya quítenlo, por favor Yo no sé, mi querido Manuel De dónde salieron estos chacales con patas Yo no sé Si con todos los problemas que tenemos en la humanidad A alguien le puede interesar la vida de Kimberly Y Oscar Y Oscar La verdad que son tan inmamables Esos me tienen tan harto Y ella dice Oscar tiene que entender Y es que él tiene que No, mi amor Aquí no tiene que entender él nada Aquí la que tienes que entender eres tú En una separación El trabajo es individual Acepta tú Acepta tú tus miedos Tus fears Tus virtudes Tus fracasos Tus inseguridades Tus vacíos Tus carencias Acécta tú Acéctalo tú Muy mal y mal la verdad Porque siempre se ha querido Hacer la víctima Y ha querido poner a la Kimberly Irene Tiene como la mala Que ellos van a dejar algún día De querer estar con una mujer A ellos les encanta A ellos les encanta la verdadera río Panocha Concha Argentina Sí Pero andaba con las otras Que tienen macana Ay no sé O sea con las Vámonos Vámonos No me te jure No me te jure Escucha como te amenaza Pepe Aguilar Cuidado Pepe Aguilar amenaza a Casu Y a todos que se enfrenten A la familia Aguilar Ustedes saben quién soy Saben a qué representa No nada más soy un cantante ranchero Ustedes me conocen Me conocen más allá de eso Entonces no quiere decir que sea mafia Pero sí me puedo defender Y bien Entonces es como Tú sabes quién soy No la riegues O sea no lastimes O sea a mí se me hacen fuera de contexto Estas declaraciones de Pepe Aguilar O sea A mí me dio tanto gusto Ver la plaza de Toros México Llenísima de tanta gente Con Alejandro Fernández ¿No? Y qué tristeza Que esa dinastía Tan importante Como la es la de los Aguilar Porque siempre Lo hemos dicho En la música de la industria Hay tres dinastías Bien importantes En la música mexicana Los Fernández Los Aguilar Y los Rivera Y los Rivera Y qué tristeza Que los Aguilar Están embarrados Hasta nada más No poder Con esta situación De crisis nodal Y los Rivera Con la nacal y esa Que llegó a la vida De don Pedro Qué tristeza Ver esas dos dinastías Cómo se derrumban Cómo se caen Cómo se destruyen La nacal y don Pedro Fuero ayer A una firma de autógrafos De un tequila Llegaron diez personas Manuel Diez personas En dónde están Los miles de seguidores De ella Que es una artista famosa Que es una artista popular Que es la mejor cantante Del mundo Que tiene tanta gente Que la sigue Y que tanta ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? La gente Que la ve En las redes sociales Nomás la ven Para reírse de ella Pero porque siempre De verdad Fueran famosas O en verdad Fueran alguien Ahí se viera Que llegara la gente A apoyarla Bueno pues ahí Se vio totalmente Mi querido Ángel Que definitivamente No están de acuerdo Con las acciones De ellos Ahí está Imagínate Diez personas Nada más ahí Y luego Con la otra Que se quiso tomar La foto con ella Y pensó Que se quería tomar Una foto con ella Y luego Le hace así La señora Corre Exacto Se quedó ella Sola tomándose La foto She's self Exacto Y luego llegó Ahí un estafador Que siempre Ando estafando Artistas Le llevó Flores Porque piensa Que le va a poder Sacar dinero A la Natalie La Natalie Skoda La Natalie No te va a dar Ni un peso Ahí estás Perdiendo tu tiempo Así que si quieres Estafar a otro artista Vete con alguien más Porque esa mujer No sueltan Nada No sueltan Absolutamente Nada Pero no Diez personas Mi querido Manuel No sueltan No sueltan No sueltan Gracias.